¡Hola, hola! ¡Qué bueno que ya llegaste! Porque no podía empezar este video sin ti. Ya te comenté en el video pasado que me llegó un paquete, que es este que está aquí, y estoy, bueno, emocionadísima. La mayoría de las figuras que te comparto en este canal pues son patrocinadas por mí. Yo las compro con mi dinero y de repente sí tengo alguno que otro regalito porque que cumpleaños, que navidad, y pues aquí los pongo. Y de hecho tengo un video de figuras y de cositas que recibí el año pasado por mi cumpleaños. Y otro video que tengo por ahí de algo que me llegó a dar cuenta fue una rifa que me gané de Oshiba Wolf, que fue una Sailor Jupiter que adoro porque aparte vino desde Japón y estoy, pues bueno, súper contenta de poder tener una pieza así, ¿verdad? O sea, que me gané de alguien que admiro, de una creadora de contenido que admiro, que pues yo quisiera ser como ella cuando sea grande, ¿verdad? Aunque creo que ella es más chica que yo, pero no pensemos en eso en este momento, ¿verdad? Pero bueno, no soy así como que la más suertuda cuando se trata de sorteos. Suerte tengo porque estás tú aquí, pero fuera de eso, realmente no soy muy suertuda, la verdad. Afortunadas muchas cosas y áreas de mi vida, por ejemplo, pues no cualquiera tiene una colección, aunque sean de 10 piezas, no cualquiera tiene la posibilidad de darse ciertos gustos. Yo sí puedo, afortunadamente. Tengo un buen trabajo, tengo una maravillosa familia, te tengo a ti, como ya te dije, y por supuesto, este, yo estoy muy agradecida por todo lo que tengo. Pero hablando de juegos y rifas, pues nunca he sido la más afortunada, la verdad, que me dio salada. Pero hace unos, no sé si fue hace como un mes, este, Gictoy Collectors, que pues es el canal de Gerardo, ya te lo he mencionado, pues ahora sí que un gran amigo que aprecio muchísimo, tuvo una rifa. Y pues, Dani, ¿cómo crees? Y no voy a pensar que hubo mano negra, ¿por qué? ¿Por qué no? Haz de cuenta que la dinámica está bastante interesante, porque él nos daba referencias de películas y teníamos que ver cuál de los X-Men, pues veía esa película, la consideraba su favorita. Entonces, pues unas, Gerardo dice que no estaba difícil, pero pues, amigo Gerardo, la verdad es que fácil no estaba. Claro, la primera que yo dije, este, Singing in the Rain, dije, esa tiene que ser de Storm, ¿verdad? Y luego ya que pensé, pues cuando dije Gone with the Wind, pues tiene que ser obviamente de la única sureña que tenemos en el equipo. Pero había algunas que sí como que, ¿será? ¿no será? Y pues, obviamente hice tarea de investigación y dije, yo necesito saber. Y sí, un tip que nos dio Gerardo era que no pensáramos en los nombres de las películas en español, porque pues de repente había como algún tipo de hint, como algún tipo de pista en el nombre en inglés de la película. Pero estuvo bastante interesante y a mí me encanta ese tipo de como trivia de conocer más de los personajes, porque creo que ya te lo he comentado en otros videos, pues me encanta cómo los desarrollan a modo que uno se sienta familiarizado con ellos, porque son pues personas que están creando, ¿verdad? Entonces que tengan todo ese empaco, toda esa historia, todas esas pequeñas cosas de que me gusta tal cosa, la comida favorita, el color favorito, la película favorita, este, no sé. A mí son cosas que me gustan bastante, me llaman bastante la atención. Y pues bueno, yo lo que quería era aprender un poquito más de los personajes y participar. Gerardo, por lo general, muchas gracias. Tú siempre estás aquí, me regalas mi like, me comentas. Y pues claro que yo, pues a modo de lo posible, siempre trato de retribuir el amor y el cariño que pues puedas. Entonces, muchísimas gracias a Gerardo y a ti que estás aquí. Entonces, en fin, antes de entrar al sentimentalismo total, donde ya me dirigía, lo que quiero es abrir esta cajita contigo. Y pues está grandecita, ¿verdad? Ya sé qué es, pero digo, no es una figura que yo tengo, porque no la tengo esta, ¿no? Y pues no sé, estoy lista para ver ya la figura y compartirla contigo. Así que manos a la obra. Por ahí se aprecia que viene bastante protegida. ¡Ay! Aquí está. Un cajón, un cajón y toda la burbuja. ¡Ay! La vista es que yo, ¿verdad? Yo, por supuesto, estoy subiendo el arte de atrás y sabes que me encanta. ¡Ay, qué padre! Aquí está. Déjame lo saco de la caja. Y aquí está aquí el tiradero a colmo. Pero se ve súper padre, se ve, trae su guante y todo. Súper, súper padre. Y aquí viene, aparte, la descripción en varios idiomas. Déjame te la leo. Dice, Thanos el titán loco, toma el control del sagrado guante del infinito y ejerce un poder casi omnipotente. ¿Quién puede detener a este malvado caudillo? Me encantó la traducción. Las palabras a veces con las que traducen me dan mucha risa. Siempre que puedo yo veo, pues ahora sí que en el idioma original ya sea animación, las películas y todo. Este, precisamente porque a veces, este, me dan mucha risa las traducciones. Aunque debo decir que tenemos un doblaje en México que la verdad, este, pues se aprecia y se admira. Y yo quisiera tener ese talento. Y he estado viendo series que ya he visto en su idioma original, ahora les he estado viendo en español. Y la verdad es que no le pedimos nada a los doblajes. Por ejemplo, series que he visto en japonés, que luego las escucho en inglés, la verdad no me adapto luego mucho con, así que con las voces. Y en el mexicano, o sea, en el doblaje latinoamericano o latino, este, por ahí no me acuerdo bien cómo se considera, la verdad es que están súper padres. O sea, me ha pasado con los llaros de la apotecaria y con Spy Family. Y son de las últimas que he visto así, como que en español también. En fin, ya te estoy haciendo plática que no viene al caso. Qué raro. Y aquí está. Ve, lo está bien grande. Y de hecho tengo otras que heces aquí porque quiero que las comparemos. De tamaño obvio. Un fondito. Padre, lo paga, André. Ve, qué impresionante está. Del tamaño. Ay, no. Está enorme. O sea, mira, quiero, tengo aquí así que ven. Que ya estaba preparada yo, por supuesto. Y ve nada más la diferencia. Ahorita como quiera en las tomas lo vas a apreciar bien. Pero se ve súper padre. El esculpido de la cara está bastante bien. Y tiene un poquito de fuego de luz y sombra en la pintura. Lo cual, pues, se aprecia bastante. De repente no le meten tantas ganitas a ciertas piezas. Y este sí tiene el azul de su traje. Todo tiene degradados. La pintura está como un amarillo dorado. Medio nacarado. Se ve bastante padre. Y, bueno, su cuerpo está bien esculpido. Pero lo que tiene más detalle de esculpido es la cara. Y se me hace que se ve súper bien. Así que, este, vamos a hacer algunas poses con él. Y te termino de contar lo que veo en las figuras. Es que por ahí se me está yendo algo. También te enseño las otras piezas que traen con él. Trae, obviamente, el guante. Porque, pues, ni modo que no lo traje, la verdad. Y, pues, yo te veo ahorita al final del video. Ya cambié la cámara. Quiero enseñarte nada más cómo se ve el fondo de la caja. Me gustó bastante. Creo que se puede usar como para algún fondo de algún, por ahí, diorama que quieras hacer. Solamente porque, pues, se me hizo que está, que está padre la opción. Muchos dioramas tienen esa, quizá, potencialidad. Y pocas veces, al menos, yo la utilizo. Aquí está la figura con sus contenidos. Aquí te los enseño un poquito más de cerca. Me encanta este rostro. Muy en particular a mí. Se me hace que se ve muy genial. Los guantes también. Puedes ver por ahí hasta la articulación, que no se mueve muchísimo, pero, pues, algo es algo. Aquí está a punto de dar el chasquido, ¿verdad? Y aquí está la figura ya más de cerca. Ya puedes ver esos degradados que te decía yo en la pintura. Solamente los observo en el tono azul y en el tono azul del cuerpo. Ni siquiera. Este es otro tipo de plástico del que te digo que es un poquito más suave. Y tiene ese brillo como amarillo, un acarado, como un tipo de dorado. Y por ahí, si de repente dices, ay, no se aparece nada, Thanos. Es que es la versión de los cómics, ¿eh? Nada más para hacer la aclaración. Vamos a ver la movilidad. La cabeza es todo lo que da. Los hombros también es lo más que los puede mover. Está bastante durito de los codos y ni se diga del corte abajo del hombro. La muñeca se ve bastante mejor, pero no tanto la mano. Ya se mueve un poquito más. El up-crunch súper bien. También el giro de la cadera, de la cintura, perdón. Las piernas es todo lo que abren. El corte del muslo. La rodilla se mueve bastante bien. Por aquí el tobillo un tantito duro. Ya sabes que luego yo no las caliento. Soy muy necia. Pero pues es para que veas lo que obtienes saliendo de la caja. Cambio de cabeza y de manos bastante sencillo. Un poquito más duro la mano. Y simplemente te lo quería poner al lado de otras dos figuras. De Marvel. Igual son de Hasbro. Para que veas la diferencia en estaturas. Entonces, dentro de lo que cabe, trataron de hacérnoslo a escala. Estas también son dos piezas de Hasbro. Simplemente de diferentes series. De X de 97. Y este es de la serie retro que lanzaron por ahí. En honor a X-Men de los 90s o X-Men 93. Y este pues tiene el cel shading. Pero vámonos ya a las poses. Que yo creo que es lo que queremos ver. Que nos da por aquí nuestro amigo Thanos. En cuanto pues a pos habilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabes que disfruto mucho compartir contigo este tipo de experiencia. En esta ocasión un premio, un regalo que me mandó Geekpoint Collectors. Muchísimas gracias Gerardo. Ve, se ve padrísimo. Digo, es algo así que hice así medio rapidito. Hasta usé el fondo de la caja pues para que se viera ahí su trono. Y pues, ay, no quedó tan mal para hacer algo así medio a las carreras e improvisado. Bien soy yo. Ay, déjame un comentario para ver qué te pareció aquí mi mini setup que hice ahorita rápidamente. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, pues aquí estoy yo compartiendo contigo pieza tras pieza cada semana de diferentes colecciones. Obviamente comparto contigo piezas de Marvel y también comparto piezas de otras colecciones como la de DC que te compartí la semana pasada, mi nuevo Batman Hush. También he compartido contigo cosas de nuevas colecciones como el Griffith que compartí de Bester que por ahí ya te comenté en algunos videos que me da dolor de cabeza porque si está difícil de manipular. No es siempre esa la experiencia con SHV Guards, pero en esta pieza en particular sí batallé un poquito, muchito más de lo acostumbrado. Y bueno, por supuesto que comparto cosas de mi serie favorita que es Sailor Moon. Bueno, todos los jueves a las 5 de la tarde yo no sé cómo le hago, pero cumplo con tener para ti un nuevo video de una nueva pieza de mi colección. Así que no te olvides por ahí de regalarme un like, compartir este video y por supuesto suscríbete al canal si es que todavía no estás suscrito. La próxima semana todavía no me decido qué pieza voy a compartir contigo. Tengo algunas de Jojo que quiero compartir, tengo algunas de Marvel que quiero compartir y estoy esperando por ahí algunas otras. Así que yo lo que sí espero es que la próxima semana te vea aquí a las 5 de la tarde del jueves porque va a haber una nueva pieza que voy a estar compartiendo contigo que sé que te va a encantar. Así que hasta entonces que disfruten mucho tu fin de semana y yo te veo muy pronto. Bye, bye. Chau. Chau.